De acuerdo con investigaciones del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, las mujeres incrementan 20 horas de trabajo no remunerado de cuidados por semana a partir del primer semestre del nacimiento de un bebé. ¿Por qué aumenta el trabajo no remunerado para las mujeres? ¿Y de qué manera las legislaciones que hay sobre el trabajo son o no suficientes para dar un trato justo a las mujeres en lo que hace a su actividad laboral? De viva voz la doctora Eva Arceo Gómez, académica del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana. Muy buenos días, doctora, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Ricardo, muchas gracias por tu invitación a tu programa. En términos generales, doctora, ¿cuáles son las condiciones laborales para las mujeres? Sé que es un tema complejo y muy extenso, pero ¿cuáles son las características que tenemos en México respecto al aprecio o no del trabajo femenino? Bueno, el problema de hecho con el trabajo femenino más que los trabajos remunerados es que existe mucho trabajo no remunerado por parte de las mujeres. Entonces, incluso cuando se habla de si una persona trabaja o no, lo único que se toma en cuenta es el trabajo remunerado. Cuando las mujeres llegan a trabajar hasta 40 horas a la semana en trabajos no remunerados, como son el cuidado de sus hijos, en labores domésticas en casa y otro tipo de actividades relacionadas con su comunidad y sus propios hogares. Entonces, en cuestiones de trabajo remunerado, ya sabemos que las mujeres ganan menos que los hombres, que son más sujetas a discriminación de distintas formas, desde su apariencia física hasta por razones de embarazo. Entonces, todos estos elementos se conjuntan para que también los trabajos remunerados de las mujeres observen muchísimas brechas con respecto a aquellos de los hombres. ¿Qué nos falta hacer? ¿Hay necesidad de establecer nuevas leyes, revisar las actuales, no sé, en causar una serie de protocolos y de procedimientos para que las empresas sean más justas en lo que hace a la contratación y a las condiciones laborales de las mujeres? Creo que como muchas cosas en nuestro país, uno de los grandes problemas no es el cómo está escrita la ley, sino cómo se hace valer esta ley. Entonces, por ejemplo, en el caso de discriminación, existen ya muchísimas leyes que prohíben la discriminación por género o por embarazo. Sin embargo, en la CONAPRED recibe muchísimas quejas, miles de quejas, alrededor de 2.700 quejas por cuestiones de discriminación por embarazo en los trabajos. Estefanía Vela Barba hizo una investigación al respecto sobre las quejas a CONAPRED y encontró que únicamente, de estas más de 2.000 quejas, únicamente 6 habían recibido una multa. Entonces, si nos hacen valer las leyes, no importa que las modifiquemos y las pongamos a la vanguardia, si me explico. Entonces, una de las cosas que sí hace falta, por ejemplo, es que se igualen las licencias de maternidad y paternidad. En ese aspecto, la ley de hecho es discriminatoria, la propia ley. Las mujeres tenemos derecho hasta seis semanas de licencias por maternidad, previo al alumbramiento y seis semanas después del alumbramiento. Pero recientemente nos permitieron conjuntar estas seis semanas de acuerdo a las preferencias que tengan las mujeres. Entonces, podemos empujar estas 12 semanas completitas hasta después de que nazca el bebé. En el caso de los hombres, se aumentaron los días de licencia por paternidad de una forma ridícula en 2012. Entonces, antes tenían derecho a, me parece, tres días de licencia por paternidad y se aumentaron a cinco. Entonces, en cinco días, un hombre, sobre todo un papá primerizo, no desarrolla realmente ninguna habilidad para el cuidado de sus hijos. Y se ha mostrado que en otros países, cuando se aumentan estas licencias por paternidad, los hombres empiezan a contribuir con muchísimo más tiempo a las labores de cuidado de sus hijos que en países donde no existen o estas licencias de paternidad no son nada generosas como en nuestro país. Doctora, para estos temas, siempre este espacio se quedará abierto. Gracias por estar con nosotros, particularmente este día tan significativo. Sí, Mo, muchísimas gracias a ti por la invitación y a tu auditorio por su atención. Gracias. La doctora Eva Arceo, del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana.